Dale, móvete, ponete a bailar Salí de la tristeza que esta noche se te puede dar Abríte la cabeza Música Sé que últimamente las cosas no andan bien Si caíste en el infierno y no podés volver No te preocupes, todo va a estar bien Todo no está perdido El futuro no es como ayer, búscale tu sentido Dale, móvete, ponete a bailar Salí de la tristeza que esta noche se te puede dar Abríte la cabeza Dale, móvete, ponete a bailar Salí de la tristeza que esta noche se te puede dar Abríte la cabeza Yo quiero decirte, no pierdas tu ilusión No renuncies a tus sueños que pronto salen son Un minuto más de amor, un poco de diversión Venga todos a tus sueños que esta noche se te puede dar Salí de la tristeza que esta noche se te puede dar Abríte la cabeza Salí de la tristeza que esta noche se te puede dar Salí de la tristeza que esta noche se te puede dar Abríte la cabeza Yo quiero decirte, no pierdas tu ilusión que esta noche se te puede dar Abríte la tristeza que esta noche se te puede dar Abríte la tristeza que esta noche se te puede dar Gracias.